Seguro que muchos de ustedes recuerdan estas declaraciones. Es que la Fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, depende del Gobierno, pues ya está. Hoy le pasan factura al presidente del Gobierno con un fiscal general del Estado acusado de un delito de revelación de secretos. Pedro Sánchez politiza esta figura judicial que no debería estar al servicio de ningún partido político. Y es que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para que declare como testigo el próximo viernes, día 29, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hace tras la información publicada en el diario ABC acerca de la presunta filtración desde Moncloa de la investigación por parte de Hacienda a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lobato habría acudido a una notaría a registrar unos mensajes enviados con datos sobre el pacto que Alberto González Amador pretendía alcanzar con Fiscalía por un caso de fraude fiscal. Pero es que un fiscal general no puede sacar a la luz datos de Hacienda, ni siquiera ser juzgado por compañeros o personas a su cargo. La situación es, cuanto menos, éticamente reprobable. Y mientras este asunto avanza en los juzgados, el PSOE se reunirá en Sevilla en su Congreso Federal para apoyar de nuevo a Pedro Sánchez en la secretaría general del partido, o no. ¿Qué harán los diputados por Albacete? ¿Seguirán apoyando a ultranza a su líder o mirarán a la calle para ver si realmente los socialistas siguen creyendo en este presidente, que al parecer maneja su antojo hasta la Fiscalía?